Alalalelelelelelelele Alalalelelelelelele Rumba, rumba, rumba ¿Qué tal? Me he probado Siento que me voy a ir al vacío Apura, apura que se va a romper Ojalá Cuatro mil pesos Un segundo para más tarde Chocolate con queso ¿Qué hay que preparar? Este es un veterinario hot dog Con queso y rosita ¿Qué te pasó, Vale? Me caí y se cayó casi Te caíste ni piales Ajá, me caí ni piales ¿Y ahora? ¿De qué te caíste? Un copio ¿Qué te va a gustar? Aquí está vendiendo Vuelves Nineveh Gracias por ver el video.